La ópera Huacu ha evolucionado a lo largo de los años en muchas regiones de China. Entre las diferentes versiones de este tipo de arte, también conocido como ópera de tambor de flores, uno de los estilos que más ha influido es el de la ópera Huacu de Guangxan, típico de la provincia central china de Henan. En 2014 fue declarada Patrimonio Cultural Nacional Intangible, pero con muchas formas artísticas tradicionales. Tiene que hacer frente a los retos que imponen los tiempos modernos. En CGTN hemos hablado con una artista que intenta mantener vivo este legado. Empecé a aprender ópera Huacu cuando tenía 16 años. La ópera Huacu se caracteriza por una melodía alegre y cantar en dialecto. Su melodía tiene origen en las baladas, en las canciones folclóricas y en las canciones de trabajadores. El repertorio de canciones refleja principalmente el trabajo, el amor, los conflictos familiares y otros aspectos relacionados con la vida rural. Este tipo de arte fue especialmente popular en China ya por la década de los 90. Solía actuar en pueblos con mi grupo de ópera Huacu. No teníamos coches, ni siquiera bicicletas, así que nos veíamos obligados a caminar de un pueblo a otro. Fueron tiempos difíciles, pero era muy feliz porque podía actuar para mucha gente. Zhang no es la única intérprete de ópera de tambor de flores de su familia. Su marido, Fang Yingliang, fue su primer estudiante y su hija también está aprendiendo. Me enamoré de Zhang Xiufang la primera vez que la vi actuar en mi pueblo. Después la seguí en todas sus actuaciones. Estaba obsesionado con ella y con la ópera Huacu, por eso quise aprender en 1991. Así me convertí en su alumno. La ópera Huacu está perdiendo su atractivo para las nuevas generaciones. Sin embargo, aún hay gente joven que está interesada en ella. Mi hija más pequeña es una de estas personas. Mi madre ha tenido ocho aprendices. El primero fue mi padre y la última soy yo. La ópera Huacu tiene una larga tradición. Se ha representado durante siglos. Pero creo que necesita nuevos elementos para sobrevivir a los tiempos modernos. Eso es lo que yo hago ahora. Estoy feliz y orgullosa de ver a los artistas más jóvenes, como mi hija, aportar nuevos elementos a este tipo de arte. Intentaré por todos los medios transmitir esta tradición. Todo es el pasado. ¿Cuándo se ha representado en la vida?